Este lunes le dieron el último adiós a las dos mujeres que fallecieron en el ejido Nueva Victoria del municipio de San Fernando. Petrón y Lesbia fueron despedidas por sus seres queridos. Queremos justicia para nuestra madre que está ahí en esa caja. Queremos justicia porque por política mi madre está muerta y la otra vecina. Queremos justicia porque si ustedes supieran el dolor que nosotros tenemos, dijeron que se van a hacer cargo de todo. ¿Sí sabe usted? ¿Para lo que mandaron? 15 pollos, 6 kilos de arroz y 3 kilos de maseca. ¿Qué vamos a hacer con eso? Juan Carlos perdió a su esposa y su pequeña hija se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Él también iba en la unidad que volcó la mañana de este domingo, sin embargo sabe que ahora debe ser fuerte por sus cinco hijos. No sé si puede recuperar el dolor que estoy sintiendo ahorita. Me sé que quedaban solitos mis muchachos. ¿Quién va a ser de ellos solo conmigo? No tienen la culpa que es de que mi mamá ellos, nomás por ir a votar. Porque a votar íbamos. ¿Quién los llevó a votar? Los llevaba un tal Iván. Él los vino a tres que los llevaba apuntados todos. Se iban a quitar los apoyos los que le daban a mi esposa que le daban de nuevo amanecer, creo es. Y los que le dan apoyo de Sembrando Vida se las iban a quitar, dije. O sea, amenazados, amenazados se los llevaron.